Arianos, semana saludable para ocuparse de la salud, para estar mejor. No se asusten, pero ocúpense. Para Tauro, es una semana con mucho optimismo, realmente para golpear puertas adelante. Para Géminis, saturación, están hartos geminianos, así que bajen un cambio, todo puede hacerse igual. Para el signo de Cáncer, aprovechen el sol que está en Escorpio, a que a ustedes les viene muy bien. Para el signo de Leo, claridad mental, aprovechen esta lucidez para hacer todo lo que tenga que ver con proyectos. Para el signo de Virgo, también mucha concentración, mucha creatividad, virginianos. Para el signo de Libra, cosas inesperadas en el plano afectivo, pero no se alarmen tanto, vamos a tolerar. Para el signo de Escorpio, está el sol en sus signos, así que esto los pone en un primerísimo plano. Para Sagitario, es una semana muy interesante para las firmas. Desde el 27 de octubre hasta el 4 de diciembre, Marte va a estar en Capricornio. Esta es la noticia para las cabritas, así que cuidado con los nervios. Para Acuario, semana realmente con algunos roces en el plano laboral, pero a tratar de poner la mejor energía. Y para Pisces, este sol que está en Escorpio también les abre puertas a golpearlas. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!